Hola, soy argentina Eeeh, ok Eeeh, bueno, ese es mi traje, muy bizarro de gaucho Si, usted ve bien, esto es un panuela violeta Pero no es muy lindo, así que, bueno Eeeh, hoy vamos a tomar café Eeeh, el casi, ajá, perdón, café no, mate El clásico mate argentino, vengan conmigo Eeeh, vamos para atrás Cuidado que me voy a chocar Ah, 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 ah Bueno, eeeh Para el típico mate argentino Obviamente se necesita agua Se necesita un mate Yerba, azúcar Y una silla ¿Se ve bien? Bueno, este es un mate medio ahogado porque Ya ha tomado un mate Me falta un poco de azúcar Bueno, lo voy a admitir, no me gusta el mate Pero bueno, si tengo que tomarlo Tengo que tomarlo Bueno, eso es todo por hoy Los veo en el siguiente Tincha Times Y espero poder en la próxima estar con Eeeh Manu Y Migue ¿Si? ¿Si?